Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pues una fecha más de eliminatorias. Ya nos encontramos en el estadio Hernando Siles para este partido que para nosotros los bolivianos y para los peruanos es el partido más importante del año. ¿Pero por qué este es el partido más importante tanto para Bolivia como para Perú? Porque Bolivia hasta ahora no ha ganado ningún partido, tiene 0 puntos de 12 que se jugaron hasta ahora y Perú solo tiene un punto, es decir que la selección que pierda este partido ya queda prácticamente eliminada del Mundial de 2026. Pero solo como dato, Perú jamás, jamás ha podido ganarnos aquí en la Ciudad de La Paz. Así que ojalá que gane Bolivia, que mantengamos esa racha de no haber perdido nunca con Perú aquí en el Hernando Siles y poder ponernos otra vez en carrera para una posible futura clasificación del Mundial para Bolivia. El partido está nada de empezar y tristemente, como pueden ver acá, el estadio está lleno de hinchas de la selección peruana. Hay puro rojo y blanco. Y claro, pues eso se diría que también la selección boliviana no gana hace cuatro partidos, el hincha boliviano se ha decepcionado, que salió el técnico, nuevo técnico, pero no importa. Acá en el estadio estamos los hinchas reales de la selección boliviana, no importa que haya más peruanos en nuestra propia casa, los reales estamos acá y vamos a pelear con toda nuestra selección, con todo. Bueno, las elecciones ya están en la cancha, para que gane Bolivia, y otra vez nos encaminemos para el Mundial de 2026, por favor Bolivia. ¡Empezó el partido! ¡Vamos Bolivia! No, 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 se va Perú, se va Perú. ¡Ay, la sacó, la sacó, la sacó! Primera llegada del partido para Perú. Tiro de esquina, tiro de esquina. ¡Vamos! Casi, casi. ¡Vale, Gery! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vol de Bolivia! ¡Garri Bacha! ¡Vamos! 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 ¡Bolivia! 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 ¡Gol de Gary Bacha! ¡Bolivia le ganó de 0 a Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos! ¡Todavía estamos vivos! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada entre Marcelo, Martín, Henry Baca! ¡Y zapatazo de Baca! ¡Qué golazo! ¡Ya! ¡Volivia! ¡Volivia! ¡Vencieron! ¡Uy! ¡Casi la cara! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! ¡Casi autobol! ¡Casi autobol! ¡Casi autobol de Perú! ¡No, no, 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 no! ¡Sacala, sacala! ¡Juegue! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Casi golazo de Algarañal de Chimelida! ¡Bolivia está jugando muy, muy bien! Terminó el primer tiempo. Después de cuatro partidos, podemos decir que Bolivia está jugando mucho mejor. Le gano 1-0 a Perú. Ahí vamos, ahí vamos. El 1-0 no es garantía de nada. Bolivia tiene que salir el segundo tiempo a buscar tu toga. Está bien, entonces fue Bolivia. ¡Empezó el segundo tiempo! ¡Vamos, Bolivia! ¡Uno más! ¡Marcés! ¡Sácala, sácala! ¡Uy! ¡Vamos, Martins! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, bien! ¡Bien, Cristiano! ¡Qué bien, Ramayo! ¡Nadie al medio! ¡Nadie al medio! ¡Qué bien, Martins! ¡Qué bien! ¡Eso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Madre! Bolivia está llegando, pero no puede finirla. Hoy era el último partido de Marcelo Martins, con la selección aquí en la Ciudad de La Paz. ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí ha hecho eso todo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos! ¡Va a dar fin! ¡Va a dar fin! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Bolivia! ¡Gol! 2 a 0 Vamos ¿Obsay? No Todavía cobró Obsay Ay, yo ya estaba feliz Ser el 2 a 0 pero lo anuló No, todavía se puede Todavía se puede Están revisando VAR Están revisando VAR Sí, todavía tienen que trazar las líneas Gol 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 Vamos, tierra Vamos Gol Gol Bolivia Gol 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 Bolivia 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 Gol Gol Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Dos a 0 Bolivia sigue con vida en esta eliminatoria Seguimos con vida Penal Penal para Perú No parecía penal Pero hay que ver, el VAR tiene que ver ¿Quién es que ir al VAR? A ver qué decide el árbitro, gente Desde mi perspectiva no parecía penal A ver, a ver, a ver, a ver No fue penal, no era penal No era penal, les dije, no era No era penal, se lanzó Por Mayuno, por Mayuno, no era penal ¡Vamos Bolivia! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Nuestra primera victoria en esta eliminatoria! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Nuestra primera victoria en la eliminatoria! Bolivia aún está con vida Aún está con vida Después de cinco partidos El quinto se nos dio la victoria Perú jugó bien El segundo tiempo Nos atacó y nos atacó Pero nos defendimos bien Nuestro portero Vizcaro estaba increíble ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos! Gente, espero que este video les haya gustado Bolivia sigue con vida en la eliminatoria Perú, jugaste bien Pero Bolivia ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! Ahí estamos mi gente Tenemos vida Ya saben que soy Julio González Nos vemos Hasta el próximo video Seguimos con vida